Con el fideicomiso de garantía, Esfera del Banco de Costa Rica le facilita la conformación de un patrimonio autónomo que responda a las obligaciones derivadas de un crédito. Este instrumento le permitirá disponer de una mejor forma de sus bienes patrimoniales a la hora de destinarlos como garantía sobre operaciones de crédito. Sus activos serán administrados por Esfera del Banco de Costa Rica durante el tiempo de la operación crediticia, brindándoles seguridad y ventajas sustanciales sobre otras figuras como la hipoteca. Esfera del Banco de Costa Rica como fiduciario garantizará la independencia de su patrimonio, pudiendo además incluir una cláusula testamentaria. Esfera del Banco de Costa Rica es un gestor profesional con garantía estatal y amplia experiencia en el manejo de fideicomisos. Conversemos más a fondo sobre fideicomisos de garantía. Contáctenos a través del enlace y asesórese con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.